Ahora son las 7 de la mañana, 24 minutos, están muy activos los funcionarios del gobierno departamental, incluido el gobernador Anhecho Correría por Bogotá esta semana, una de ellas en compañía, o varias de ellas en compañía, la Secretaría de Salud Departamental, la médica Siri Sánchez Montedioca, que muy amablemente nos va a atender esta mañana antes de comenzar otras correrías por la capital de la República. Doctora Sánchez, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra eso, hombre. Si a usted le va bien, le va bien a la salud del Chocó. A ver, doctora Siri, ¿qué balance hay de las gestiones, primero con el ministro de Salud, y entiendo ayer también con la gente de Capricón? Bueno, la diligencia ha sido muy positiva, estamos muy contentos, porque se ve un interés del gobierno central en ayudar a la salud del Chocó. En primer lugar, el hospital de segundo nivel, con algunos servicios de tercer nivel, va a ser un hecho, están los recursos para los estudios previos y se aclararon sobre el terreno. O sea, es un hecho, pues, en la realización de este hospital. En cuanto a la gestión de que se hicieron en Capricón, con la gente liquidadora del doctor Chínez, él nos refirió que se va a hacer un arrendamiento por 10 meses con la opción de compra de la IPS Capricón, teniendo prioridad la red pública para la... Yo le pregunté sobre los equipos que tiene la IPS, que es un tomógrafo, un mamógrafo, un cortatilotrofío, un ecógrafo, un instrumental quirúrgico, que tenga las condiciones y que el costo para ver si se podía adquirir para el hospital San Francisco, encuadraron todos estos servicios. Y ellos me dijeron que el costo era más o menos 5.000 millones, pero como se adquirieron hace varios años, eso tiene que tener una depreciación, van a... quedaron de reliquidarlo de nuevo. Me contacté con el doctor Fernando Correa, el de emergencia y desastres, y él nos ha ayudado mucho en dotación, pero él me dijo que ellos no lo habían dejado como un bien acepto, porque ellos también son públicos. Él quedó a hablar con el ministro a ver cómo hacemos esta gestión, si esos equipos no lo pueden dar hasta el San Francisco. Doctora Sánchez, en el caso de la clínica de Caprecon, ¿el gobierno departamental tendría algún interés en ella? Pues no sé en estos momentos, porque no me he contactado con el señor gobernador a ver qué se decide. Ya. El hospital de tercer nivel, esa realidad está muy lejana. ¿En qué etapa estaríamos? ¿Cuándo tendríamos algo en concreto sobre él? Bueno, ya están los recursos, que son mil millones para los estudios previos. Ajá. Había una dificultad en la vida de acceso, pero el gobernador dijo que él colocaba los dineros, y el ministro dijo que también ayudaba. O sea, que todo era un obstáculo para que no se hicieran en ese sitio. ¿Y ese hospital tendría ya sitio definido, o se está estudiando dónde sería? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Ya tendríamos definido el sitio donde se construiría, o está de estudio? Sí, yo le expliqué que es allá en la Villa Olímpica. Ah, en la Villa Olímpica. 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 Sí, hay un terreno que ya se definió para eso. Ya, sí, es donde vienen a construir los escenarios deportivos, para juegos nacionales, exactamente. A ver, la Fete. Sí, hombre. Para consultarle a la... Para consultarle a la doctora Siris, hombre. ¿El Hospital San Francisco de Asís fue objeto, o fue punto de tratamiento en esta reunión? Bueno, pues sí, porque usted sabe que sería el mismo... Es el mismo San Francisco que se va a hacer en la Villa Olímpica. Y lo que yo le estaba diciendo, que las gestiones que estaba haciendo en Capricón para los equipos es para fortalecer esa parte de ayuda diagnóstica en que adolece el hospital. Ya, o sea que el San Francisco... Bueno, otro... Sí, siga, doctora, siga. El otro tema que se trató fue el de la salud de liquidación, porque ustedes saben que a los empleados no se le ha cancelado su liquidación. Y el ministro nos solicitó que el doctor Julio González estuviera aquí hoy, en el día de hoy, para tratar el tema con la doctora Ana Lucía Villa de Hacienda. Claro. Apoyo fiscal del ministerio. Sí, señor. Doctora Siris, ¿Ustedes tienen claro, ¿le han dado algún dato de cuánto asciende esa deuda con los trabajadores de la antigua salud? No, no, señor. No. Eso es conmigo. El doctor González. Hoy me enteraré de eso. Claro. Yo he estado a averiguar con el doctor Julio González ese dato. A ver, hombre, si el hospital San Francisco pasa a ser tercer nivel, entiendo que hay una iniciativa de que el Ismael pudiera hacer en algún momento segundo nivel. ¿Quién asumería el primer nivel entonces de atención? No. Mire, que yo le dije, segundo nivel con algunas actividades de tercer nivel. No es tercer nivel completo. Es segundo nivel con unas actividades de tercer nivel. Incluso yo le dije al ministro que una de las dificultades que nosotros teníamos era el trauma, o sea, trauma de alentos fálicos, los otros traumas que ustedes saben de ortopedia por los accidentes. Y fuera de eso, como nosotros somos una población con una patología de base que es la hipertensión arterial, ocurren muchos accidentes cerebrovasculares, o sea, los derrames, los aneurismas. Y cuando una aneurisma se revienta, si tú no atiendes a ese paciente en las seis primeras horas, pues el paciente no tiene opción de vida. Entonces yo le decía que una de las especialidades que teníamos que tener en la región era neurocidia y neurología. Doctora Sánchez, aprovechó la visita al ministro para hablar del SICA y de cómo van a atender la emergencia en caso de presentarse en el Chocó. ¿Están los recursos dispuestos para asumir ese reto? Sí, ahora la prioridad es el SICA. Y se están haciendo todas las acciones para hacer la búsqueda y la notificación de los casos, especialmente en las mujeres embarazadas. Muy bien, doctora Siris, esperamos su regreso ya más cargada de mucha más información y con mucho más calma nos pueda presentar un balance de esta primera correría por Bogotá. Muy amable y mucha suerte. Muchas gracias. Estén bien. La doctora Siris Sánchez, la secretaria de Salud del Departamento del Chocó, hablando de sus gestiones en la capital de la República en compañía del señor gobernador, a quien ya tenemos también, para que nos hable de estas gestiones, porque también hay gestiones en materia de vías. Sí, señor, materia de vías y la visita que hizo a la viceministra Agua y ya va camino hacia la zona del San Juan a la reunión que organice víctimas, no la gobernación del Chocó. Ah, no era la gobernación. No era la gobernación, señor. No era víctimas. Retiramos lo dicho. No es culpa de la gente de la gobernación, sino de la gente... De víctimas. De víctimas. La otra vez que ingenia, para decirlo más claro. La otra vez que ingenia. Gobernador, buenos días. Se ha caído la señal. Vamos a recuperar. Sí, vamos a tomar la... Va vía el San Juan. La comunicación con el señor gobernador, que ya va a atender a los alcaldes que están reunidos en Usmina. Mire usted, estas oficinas, la oficina víctima, la otra vez que ingenia, que es una comunicadora excelsa. Y con tantos amigos periodistas que tiene, ¿no? No puede ser. Mire, ese es de las oficinas donde el tema de la comunicación y la información es la manejante de Bogotá. Gobernador, buenos días. ¿Cómo va, hombre? ¿Cómo va, gobernador? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Trabajando. Aquí ya dirigiéndome hacia la ciudad de Usmina. Al encuentro que hay con los diferentes alcaldes del departamento de Chocó. Que se están hablando los temas de víctimas. Y el efecto es que podamos iniciar desde una manera muy temprana las concertaciones que tenemos que debatir frente al tema de las víctimas del departamento de Chocó. Eso está bien. Gobernador, ¿cómo le fue ayer, hombre, en la visita con el director de INVIAS, vi una información de la que usted se quejaba por la lentitud de los trabajos en las dos vías que nos comunican con el país, la de Pereira, la de Medellín, sobre todo esta última, que está bastante retrasada? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a través de INVIAS? La respuesta de INVIAS, como siempre, dicen que ellos están haciendo todo lo posible para que los contratos salgan de una mejor manera, que ya vamos a entrar en el tema de lo que es la inversión en el departamento de Chocó. Tú sabes, en la copia primero se inició por Antioquia, posteriormente se van a hacer una inversión en el sector que corresponde al departamento de Chocó. Entonces, hemos venido trabajando duramente para que decidía ya que se acelere en lo que es esa zona. Pero también es importante el hecho de que hoy ya, tú sabes, estamos en el paro el fin de semana pasado y allí se tomó pues la determinación de que se van a entregar recursos para el mantenimiento, el mantenimiento de las vías que nos conduce de INVIAS a Puerto Rico. Y creo que es un logro importante, porque hoy en Red Terriaria los recursos son escasos y como decía, llegaron primero y pegaron primero. Entonces, con la compañía, nuestra secretaria de infraestructura, la doctora Jaira Castillo, que también hace parte, ustedes saben que ella es funcionaria de INVIAS en Red Terriaria, pues también nos apoyó mucho en eso y hoy pues estamos con esa posibilidad de que la cosa nos salga mejor para el departamento de Chocó. Gobernador, te decido que el tema está como complicado y la excusa es la de siempre, consulta previa es la vía al mar, ¿no? Sí, esa es la excusa. Yo le decía al director de INVIAS que debemos hacer esa consulta previa y yo quiero decirle a las comunidades, nosotros hoy debemos iniciar el trabajo de hacer nuestra propia consulta previa para que no haya existido excusas. Uno escucha unas voces disonantes donde las cosas no se hacen por más situaciones de índole de nuestras comunidades, que no concertan, que a veces los costos son muy altos frente a las peticiones o pretensiones que pueden tener las comunidades. Yo quiero hacer ese llamado, si es cierto, que las comunidades entendamos de que hoy lo principal es el desarrollo del departamento de Chocó. Gobernador, pero el tema es tan flexible como usted lo plantea. Yo entendía que la consulta previa estaba en cabeza del Ministerio del Interior. ¿La puede hacer, por ejemplo, la gobernación? Sí, nosotros está en cabeza del Ministerio del Interior y eso no va a tomar tanto feo. Lo que yo quiero plantearte es que nosotros como comunidades debemos estar expuestos para que cuando se presenten las consultas no sirva excusa de que nosotros no queremos trabajar los temas porque a veces nos dibujan diciendo que las pretensiones de nuestras comunidades son muy altas y uno sabe que no es así. Las comunidades hoy lo que quieren son las obras. Yo siempre he dicho, hombre, las obras son amores. Eso es como en el fútbol, los goles son amores. Desde aquí, en la inversión frente a los departamentos, frente a los municipios, las obras son los amores. Entonces, nosotros debemos, como comunidades, como organizaciones de base, como autoridades civiles, que debemos estar prestos para hacer esas consultas y colocar el balón en otro lado. Después de que nosotros nos dispongamos a hacer esas consultas, para que avancen las consultas, obviamente, las obras van a llegar al departamento del Tocorio. El gobernador, en la visita también viene una noticia que es muy buena y es el tema de aguas, en particular para Inmina, que se está hablando de su acueducto con una inversión de 25 mil millones de pesos. ¿Qué tan cierta es esta realidad? No, eso es cierto, pero hay otras cosas que hay que hablar, Jairo. Yo aplaudo el tema de Inmina. Aplaudo, tú sabes, mi municipio. Contento que en Inmina hagamos el acueducto. Pero hay unas preocupaciones que hay que decirse a la opinión pública. Nos sacaron cuatro municipios de los recursos que se estaban manejando por aguas de Pereira. El tema de... Y ojalá y no se me están preguntando, San José del Palmar, porque no se consiguieron los terrenos, Cantón de San Pablo porque se formuló más el proyecto, Unión Panamericana y Medio San Juan porque no se consiguió el terreno. Entonces, son temas que están también allí y que tenemos que ver. Y frente a otros municipios donde se han hecho sus inversiones, lo primero que planteaba que teníamos que hacer una reunión con los alcaldes. Sí, hombre. Preocupante la situación, cuatro municipios ahí sin acueducto. A ver, gobernador, con los buenos días. En su encuentro con el director de Envías, ¿qué avance hubo frente al tema de la vía a Puerto Melú? Se cayó la comunicación con el señor gobernador que está hablando del tema acueductos. Muy preocupante la situación para municipios como San José del Palmar, no consiguieron terreno, Unión Panamericana tampoco, Medio San Juan. Sin acueducto. 7.40 en la mañana. Hagamos una pausa y ya volvemos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Restaurante Bar, Doña Jacinta. Con el mejor ambiente para los mejores momentos. Donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta. La verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos. Frutos del río y del mar. Bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes. O a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29 número 548, Barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796, suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos, también como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. A unos se les aparece la Virgen, otros se encuentran en su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Llegó.